La batalla comienza. Eso llegó mucho tiempo. El tiempo corre. ¡Mira fuerte! ¡Brillante! ¡Recamó el tiempo! ¡Eso es el trinco de la villanía! ¡Ah, ya no! ¡Buena jugada! ¡Ah, gracias, garita! ¡Es un paso! ¡M genial! ¡Los a la vez! ¡Masacre! ¡A la boca! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Hombrecito! ¡Talento! ¡Talento! ¡Optíbulo activado! ¡A la orden! ¡El primer Sagrario se activará pronto! ¡Preparen las armas, héroes! ¡Está hecho! ¡Activen el Sagrario! ¡Derroten a sus guardianes y el Castigador será nuestro! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias cariño! Eso debería aliviarme. Bien hecho. Hemos invocado un castigador arcano desde las profundidades. ¡Mierda! 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 Teniendo asesino terminó. Pero fue uno muy bueno. ¡Mierda! ¡Y entonces el Fuerte beast! ¡Vuelta al trabajo! ¡Acelerar el paso! ¡Acelerar el paso! ¡Acelerar el paso! ¡Acelerar el paso! con ese derribo. Ahora, ¿por dónde ir? ¡Ese era mi favorito! ¡Vuelve a hacer eso y romperé uno de los tuyos! ¡No! ¡No lo huelte! ¡Yo lo quería! ¡Soy un par de parecías oscuros! ¡El abismo infinito los espera! ¡El poder sagrario se activará en poco tiempo! ¡No dejen que el enemigo lo controle! ¿Hay algo interesante por ahí? ¡Activen el sagrario! ¡No dejen que el enemigo se quede con el poder del castigador! ¡No! ¡Excelerando! ¡No! ¡No! ¡Lo hacemos otra vez! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo han hecho muy bien! ¡El castigador del enemigo ya no existe! ¡Gracias, querido! ¡Mis héroes tienen tal grupo! ¡Los han prendido! ¡Oh, yeah! ¡El abismo infinito los espera! ¡Sí! ¡Me encanta esta parte! ¡Mis héroes de la cauneta! 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 ¡Oh, genial! ¡Los míos tienen un nuevo talisto! ¡La justicia ha venido por ti! ¡Desenfreno asesino! ¡Guau! ¡Se brillan! ¡Eso fue genial! ¡Ni héroes tenemos desenfreno asesino! ¡Los parejas no nos protegerán, salvados villanos! ¡Ah! ¡Gracias, cariño! ¡Avancen y apodérense del Sagrado! ¡Demuestren su temple ante los guardianes! ¡Sí, bien! ¡Eso estuvo genial! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Gracias, cariño! ¡Estaba! ¡No se ha venido! ¡No se ha venido! ¡No se ha venido! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Es muy fácil! Un castigador de asedio se une a los cielos superiores en la batalla. Un castigador de asedio se une a los cielos superiores en la batalla. Un castigador de asedio se une a los cielos superiores en la batalla. Un castigador de asedio se une a los cielos superiores en la batalla.